Un equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Jaime, un nuevo gabinete, cinco nuevos integrantes del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, que pues conocemos con una larga trayectoria, como menciona Alphys, que tienen, vamos, mucha fuerza y que efectivamente, quieran o no, queramos o no, sea una especulación en las redes sociales, pues sí están tranquilizando ahí a los fachos, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, el caso de David Kersenovich se veía venir, ¿no? Se veía venir, es un hombre muy respetado, con una trayectoria realmente deslumbrante. Y me llamó la atención que poco después de la designación de David Kersenovich, cuando sale le preguntan, oiga, sé que este señor Kersenovich, doctor Kersenovich, entonces usted está comprometido también con el objetivo de hacer del sistema de salud algo tan bueno como en Dinamarca, o mejor en Dinamarca, y responde, bueno, no sé si tan bueno como Dinamarca, pero vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Y esto me cayó bien, me cayó bien, porque el hombre con esto te demuestra, pues que tiene los pies sobre la tierra, y sobre todo que conoce el sector salud, porque el sector salud, créeme, es uno de los campos, uno de los territorios más impracticables, es un laberinto de carencias durante tantos años, y yo entiendo, precisamente, el sector salud es uno de los más, ¿cómo decirlo? Es uno de los más escépticos, uno de los más levantiscos frente a las reformas de Andrés Manuel López Obrador. El sector salud que está, digamos, conformado por médicos que respiran casi muchos de la mayoría por el ala derecha, muchos no están convencidos, y además porque muchos consideran que el presidente, en lugar de haber entrado con un escalpelo, entró con machete, ¿no?, para hacer modificaciones. Hay muchas críticas, ¿no?, del sector salud, sobre todo los profesionales. Entonces, yo creo que David Kersenovich, que conoce bien a su gente y sabe lo complicado que es reconfigurar el sector salud, dice, bueno, pues no sé si es Dinamarca, no sé si va a ser Dinamarca, pero vamos a hacer lo posible. Ahora, el tipo es un gran gestor, él estuvo al frente del Instituto para Subirán de la Nutrición, realmente es un tipo muy respetado, es un gran gestor, y no digo que le va a resultar fácil, porque tiene muchas fuerzas encontradas. El sector salud es quizá uno de los más complejos que se puedan imaginar. Por el estado de ánimo de muchos, hay muchos médicos que han desertado del servicio público, primero por la serie de equivocaciones, errores cometidos, disputas por el poder que se dieron ahí, eso que va a ser complicado, y yo le deseo la mejor suerte del mundo, porque si algo necesita este país, es tener un sistema de salud robusto. Otro tema, coincido con el FIS en la designación de Raquel Buenrostro, que se me hace una funcionaria brillante, honesta, y que la pongan en la función pública, para mí va a ser fantástico, va a ser fantástico ver cómo Raquel Buenrostro pone firmes a toda la función pública. Yo creo que va a ser muy divertido observar el trabajo de Raquel Buenrostro, pero mira, yo creo que por el bien de todos, que Raquel Buenrostro ponga firmes a toda esta burocracia que ya sabemos que es a veces, sí, hay gente ejemplar, muy trabajadora, pero también hay de todo, hay gente muy puñetera, hay gente muy marrullera, así es que vamos a ver cómo le va. Yo le deseo todo lo mejor a Raquel Buenrostro. Y hay una designación que quizá es la que me cuesta más trabajo a mí entender, que es la designación de Lucelena González como secretaria de Energía. ¿Y por qué me cuesta mucho trabajo entenderla? Pues por su perfil, por su perfil, porque ella pertenece al mundo de las finanzas, ella es una experta gestora, y claro, uno esperaría, uno habría esperado, ¿por qué no alguien del perfil? Por ejemplo, a mí Rocío Nalés se me hizo una estupenda secretaria de Energía, muy trabajadora, conocedora del tema, pero yo soy de aquellos que creen que a veces si tú reclutas a gente joven que tiene cierta expertad y cierta talento, y seguro que Claudia Sheinbaum sabe de esto. El reclutar a Lucelena González al frente de la Secretaría de Energía tiene mucho que ver con el futuro, precisamente el proceso de transición que se viene en la industria energética. Porque ya sabes que desde el PAN, todos estos sopencos lanzándonos superhoratas de que el gobierno de López Obrador apuesta por las energías sucias, cuando todo mundo sabemos que el paso hacia las energías limpias va a llevarnos entre 25 y 30 años como poco, como poco. Entonces, yo creo que necesitas aquí a alguien joven que sepa navegar precisamente en estas aguas muy, muy, muy complicadas, muy procelosas de la transición. Y también lo que me llamó mucho la atención, porque claro, viniendo del sector financiero, muchos se preguntan ¿y cuáles van a ser los criterios que va a emplear Lucelena González a la hora de estar al frente de la Secretaría de Energía? Si viene del mundo las finanzas, está con Wall Street, no está con Wall Street. Y por eso me llamó la atención de Lucelena González, nada más salir de su designación y les dijo, fíjate, tengo la frase marcada aquí, dice el objetivo principal de la política energética va a ser seguir garantizando la soberanía nacional. No es tonta, por algo lo dice, porque claro, evidentemente todo mundo está pensando en la renegociación del Tratado de Libre Comercio en 2026, que se va a estar bajo responsabilidad de Marcelo Ebrard, pero todo mundo sabe muy bien que en el actual contexto, quiero decir, del proceso de integración con Estados Unidos y Canadá, vamos a tener muchas sacudidas, porque efectivamente nuestros vecinos del norte, sobre todo los neoconservadores, desde hace mucho tiempo tiraron a la basura el concepto soberanía. Para ellos no existe la soberanía. Entonces, ¿por qué? Pues por razones obvias. Ellos están a la cabeza, tienen empresas multinacionales, les importa un carajo la soberanía, las fronteras, y por eso mismo va a ser muy interesante el proceso de renegociación en este contexto del T-MEC en 2026, y el hecho de que la nueva Secretaría de Energía haya dicho esto, pues francamente, por lo menos a mí me da un poco de tranquilidad, vamos a ver en qué se traduce todo esto, pero evidentemente la gran, la gran, yo creo que el primer, como lo acaba de decir ella misma, el principal objetivo es salvaguardar la soberanía, que ya estamos viendo, esta misma mañana el presidente habló de la del litigio que existe con China por esta mina de litio que se cedió, pero ante un encuadre, un encuadre de mina así a secas, nunca, no se caracterizó la especificidad de esa mina como productora de litio, y si tenemos en cuenta que el litio se va a convertir en la gran disputa, ya hablábamos, creo que la semana pasada, de cómo Mike Pompeo, Mike Pompeo, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, exdirector de la CIA, decía, acusaba al presidente de querer entregar el país a los cárteles de la droga y a las organizaciones criminales con esta famosa reforma al Departamento de Justicia, y qué curioso, ¿no? Mientras decía esto, una semana o dos semanas apenas atrás, Mike Pompeo había, se había unido a un consorcio de, va a estar también al frente de una empresa que, adivinen ustedes, ¿en qué se va a especializar? En la producción de microchips. ¿Y qué necesitan los microchips? Pues necesitan del litio. Así es que al señor Mike Pompeo no le conviene un aparato de justicia que garantice la independencia, que evite precisamente que intereses de corporaciones presionen, cabilden entre legisladores, entre ministros de la Suprema Corte, y por eso Mike Pompeo, que yo creo que la próxima vez habría que decirle, señor, usted tiene un conflicto de intereses. ¿Es al mismo tiempo ejecutivo de una empresa que se va a dedicar a la producción de microchips? ¿Y usted, como exsecretario de Estado, me está diciendo que la reforma al aparato de justicia en México tiene como fin entregárselo al químico organizado? ¡Come on! En fin, así es que esta es mi primera valoración a bote pronto. Yo considero que si en todo caso, bueno, en primer lugar Mike Pompeo para mí es un verdadero payaso, al que ya nadie toma en cuenta acá en Estados Unidos, honestamente. Puede dar sus conferencias y etcétera, pero estoy conseguido, estoy seguro que Trump no lo va a tomar en cuenta en esta ocasión. Y hablando de Trump, esto que plantea Jaime es muy interesante. Yo considero que si definen a Marcelo Ebrard como secretario de Economía es precisamente por esa muy buena relación que llevó con Jared Kushner, el yerno del presidente Trump. Bueno, una relación estratégica, diplomática, ahora que se plantea que podría renegociar el T-MEC, el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Y esto como previsión, es decir, no, no estamos diciendo, o sea, no creo que el gabinete de la doctora Claudia Echema diga, ah, es que va a ganar Trump. No, 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 como previsión, como plan B, en caso de que gane Trump, bueno, pues ya tienen ahí Ebrard, que podría negociar sin ningún problema con Jared Kushner y con el mismo Trump, que siempre hablaba muy bien de Ebrard.